normalmente esta sección el protagonista es una empresa creciendo sin embargo en esta ocasión el protagonismo se lo hemos querido dar al equipo y a la propia fundación porque pues con motivo del décimo aniversario porque queríamos hacer este vídeo que poseen 10 años 10 preguntas primera pregunta porque el nombre de creciendo el nombre de creciendo es porque queríamos 10 empresas de 10 sectores es decir 100 empresas que fueran ejemplo de crecimiento para el resto y creciendo yo creo que nace como un programa país un sueño de carlos mira que lo que quiso fue poner en valor a este segmento de empresas esas empresas medianas que no estaban reconocidas y trascender y apoyar a las empresas que no están dentro de la fundación que no son parte de la comunidad pero que nuestra misión es también ayudarles en su crecimiento a través de la inspiración que podamos ejercerles y porque dirías que son una comunidad que somos una comunidad pues mira yo diría que es una comunidad porque esto no es un club lo que hay es un ambiente de colaboración y de compartir y de ahí enlaza un poco con la siguiente pregunta que nos hacen que es que hace diferente a las empresas de creciendo de las que no son de la comunidad una ambición de crecimiento con una hoja de ruta y una capacidad para poder dar ese crecimiento una apuesta por las personas una apuesta por la innovación que siempre están buscando ir más allá o sea que no son conformistas venga si esta pregunta que es muy interesante en que se basa el comité de selección para elegir en uno de los criterios principales es la facturación que debe ser entre 50 y 500 millones pero yo creo que el comité va más allá no y busca empresas que tengan una propuesta diferenciadora que estén internacionalizadas que apuesten por la sostenibilidad por el cuidado de las personas y sobre todo se centran también mucho en la figura del ceo no en encontrar un verdadero líder yo creo que hace diferente al ceo que sea una persona visionaria que vaya más allá y que sea un líder con carisma y con poder de cambiar las cosas y sobre todo ese pillo en los ojos que nosotros buscamos y que creo que ellos tienen que novedades tiene creciendo uff mogollón será por novedades será por novedades vamos a escribir un libro les vamos a pedir que compartan alguna de las cosas que ellos han aprendido o que pueden ser ser de ayuda para otras empresas que nos lo compartan una tribuna junto con otros capítulos que estamos trabajando no se pueden desvelar todavía pero yo creo que va a ser un acontecimiento importante del décimo aniversario y hombre donde estamos ahora paola bueno no estamos mal no estamos nada mal pues nos hemos cambiado de oficina estamos en joaquín costadoce así que por favor venir a visitarnos estáis todos súper invitados y nada pues muy a gusto la verdad y llegamos a la última pregunta y nos dicen cómo es el equipo de creciendo pues yo creo que el equipo tiene perfiles muy diversos pero todos estamos persiguiendo un mismo objetivo y comprometidos con una misma causa totalmente comprometidos y enamorados de las etis pues ya está ya hemos llegado a la décima ya hemos terminado fenomenal pues vamos a hacer algo los youtubers a todos que nos sigan en redes sociales que compartáis este vídeo que y que si tiene alguna otra pregunta aunque hemos hecho 10 oye pues que no aquí estamos aquí en costa 12 a la décima ya está